Infinitas gracias damos por el agua y la vida, por la tierra, el aire y el sol, la luz que ilumina, por la mariposa, el jaguar, la quebrada, el río, el mar, la sierra nevada y el mangla, los jates, los jabas, las ajas, los mamas, las guati y los tetis. Con su gran poder nos enseña siempre la humildad del ser, es que ser feliz, ser feliz, solo se logra con servir, quiero compartirles lo que descubrí, por este mensaje hoy es para ti, para todos los pueblos que quieran construir, construir desde el amor, construir desde el corazón, le regalamos esta canción, la cantamos con mucho amor. Palamento, palamento, gracias por el alimento. Palamento, gracias por el alimento. Palamento, gracias por el alimento. Palamento, 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 gracias por el alimento. Palamento, gracias por el alimento.